Ya llega la Vuelta, Vuelta de la Juventud 2021, del 5 a 11 de abril. 250 pedalistas se dieron cita ayer en el chequeo clasificatorio a los Juegos Nacionales. El equipo de ciclismo del departamento Sub-23 que participará en la próxima Vuelta de la Juventud estuvo ayer participando de la prueba. El ganador de la fracción en la categoría élite fue el venezolano Luis Mora, en segundo lugar el pamplonés Fernay Mantilla y en tercer lugar John Cocunovo que prepara su cuarta participación en la Vuelta que inicia el lunes próximo 5 de abril en Cúcuta. La Federación Colombiana de Ciclismos dio a conocer el recorrido oficial en altimetría de la prueba Sub-23 que arranca el próximo 5 de abril. El circuito en Cúcuta tendrá una distancia de 118 kilómetros, 10 vueltas. En la segunda fracción que partirá desde Villa del Rosario, 76 kilómetros en terreno de ascenso en su mayoría hacia el parque principal de la ciudad de Pamplona. Un nuevo circuito aparece para el miércoles 7 de abril en el cumplimiento de la tercera etapa de 20.7 kilómetros en la población santandereana de Girón, Anillo Vial, Girón. El jueves 8 de abril en la cuarta etapa la Vuelta cubrirá las poblaciones de Pescadero, San Gil y Barichara con 78.3 kilómetros. Para el viernes 9 de abril la quinta etapa tendrá un recorrido de 129.8 kilómetros entre las poblaciones santandereanas de San Gil y Vélez. La etapa 6 del sábado 10 de abril cubrirá las poblaciones de Barbosa y Villa de Leyva en el departamento de Boyacá con una distancia de 92 kilómetros. La Vuelta de la Juventud culminará el domingo 11 de abril con un recorrido de 140.5 kilómetros entre las poblaciones de Villa de Leyva y Tocantzipá en Cundinamarca, terminando en la variante antigua de Tocantzipá. El cambio, Tricón Comunicaciones, Internet con fibra óptica y televisión satelital. Planes desde 39.000 pesos en adelante. Llame ya al 300-323-9896. Señora directora, ha sonado Pamplona en los últimos meses, bueno, desde el año pasado con Ruth Bell Rojas, campeón novato de la Vuelta a Colombia, el mejor norte santandereano en la Vuelta a la Juventud. Ángel Bohorquez ha estado con medalla Panamericana. Lila Alejandra Sánchez, dos medallas, tres medallas en la ciudad de Palmira en el Campeonato Nacional. Entonces, ¿está haciéndose sentir Pamplona en los deportes? Sí, Pamplona, a raíz de la pandemia, ellos no han parado. Nosotros hemos utilizado todo el protocolo de bioseguridad, pero nuestros deportistas de alto rendimiento han seguido entrenando. Y esa es la idea, no solamente en el ciclismo, sino en baloncesto, bolígol, fútbol. Y lo que estábamos diciendo con Ángel también, Ángel que es un deportista ya prácticamente de alto rendimiento en el patinaje, Ruth Bell. Ruth Bell es un deportista dedicado, esto, hace más de cinco años que Ruth Bell es un deportista de alto rendimiento y hoy en día para mí es el favorito en la Vuelta a la Juventud. Y esperamos que Ruth Bell sea el campeón. Eso le dije también a Ferney y a Steven. Ferney, Ferney. Hay que hacer respetar el patio porque ya llega una etapa de la Vuelta a la Juventud, la segunda. Ferney y Ruth Bell para mí son los favoritos en la Vuelta a la Juventud. Los dos tienen muchísimo talento, trabajan fuerte, son muchachos con mucha disciplina y es lo importante, que son muy dedicados y que aman el deporte en que ellos están en estos momentos practicando. Volquería Luz Mar, servimos con amor. En el Zulia, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Domicilios 318-228-4467.